Hola amigos, soy Suoran Mark y hoy vamos a hacer un segundo vídeo, que es un vídeo informativo para esta semana, que será muy importante. Esta semana será la semana de los directos, donde haré directos de miércoles a domingo, dos directos diarios, uno a las 7 y otro a las 8 y media. En directo de las 7, los directos de las 7 serán completamente randomizados, completamente aleatorios. Es posible que juegue partiditas de Binding of Isaac, es posible que incluso empiece una guía de Final Fantasy X, de PS2, y también jugaré a otros juegos. Y después, eso, para abrir boca ante las 8 y media, sí señor, que será continuar con Dragon Quest VIII, el película del rey maldito a puños, sí señor. Y lo vamos a continuar bastante, ¿vale? Eso, serán directos de... bueno, el primer directo de las 7 será de hora, hora y poco, ¿de acuerdo? Después me prenderé un pequeño descanso, y continuaré con el segundo directo, ¿vale? Otra cosa que quería deciros, es posible que los vídeos de esta semana no se suban, ¿de acuerdo? Porque estaré muy pendiente en subir los directos, en jugar a juegos y toda la pesca, ¿vale? Así que nada, los directos, bueno, los juegos de esta semana pasarán a la próxima. Y nada, solamente eso, voy a dejaros aquí el link del vídeo que he subido hoy, también, el pertinente, de Dragon Quest VIII del firmamento, ¿vale? Que he quedado de puta madre, además el link en la descripción también podéis acceder a este vídeo, o haciendo click aquí, si tenéis ordenador, por supuesto. Así que nada, espero que os haya gustado, la like favorita, suscribiros, compartidlo en vuestras redes sociales y en vuestros amigos, para que sepan que voy a hacer un directo de estos juegos, y nos vemos de miércoles a domingo, a 7 y a las 8 y media, pertinentemente, en los directos. Hasta luego, o hasta mañana.